Pítate el pelo de azul, llámame a las nueve por favor Coge un imperdible o dos, enróllate en el espejo del ascensor Romperás mi corazón, siempre entrasas el reloj otra vez Buscaré sin descansar, a la tía en tu cuerpo de mujer ¡Una vez más! Hoy va a ser la noche recetable A las dos días de volver, tus viejos están a punto de caer No me llores por favor, viste que se acaba la función ¡Una vez más! Hoy va a ser la noche recetable Hoy va a ser la noche recetable Hoy va a ser la noche recetable Hoy va a ser la noche recetable